Gracias y paz, amados hermanos. En el día de hoy quería hacer este vídeo y abrir un poquito el corazón sobre un tema que, como yo lo he vivido bastante, y he visto algunos comentarios diciendo Pastor Juan Manuel, a mí también me llaman legalista, a mí también me llaman fariseo, a mí también me llaman religioso, a mí también me dicen esto, a mí también me llaman fanático y tantas otras cosas. Y me he dado cuenta que yo no soy el único que pasa por eso en ocasiones. Quiero hacer este vídeo para todas aquellas personas que puedan recibir este tipo de comentarios. Desde ya les aviso que en este vídeo voy a decir cosas que obviamente a algunos no les va a gustar, pero no importa. Lo importante es que esto lleve a ciertas personas a fortalecer su fe y tener confianza en su búsqueda del Señor. Quiero comentar sobre este asunto. Normalmente cuando hablo de esto la gente piensa que me refiero a la gente del mundo y no es así. La gente del mundo a mí no me llama legalista porque ni siquiera es una palabra que pase por su boca. Sí, la gente del mundo que yo conozco me pueden llamar fanático y religioso, pero porque para ellos ir más allá del domingo a la iglesia ya es fanatismo. Yo recuerdo que cuando les decía que iba a la iglesia los martes estudio bíblico, los jueves también tenemos palabra y oración, los domingos teníamos el culto, ahora a veces dos cultos, también a veces el sábado reunión de varones y cosas similares. Ya es como más allá del domingo eres un fanático, eres un religioso y ya no te cuento si le dices que en casa oras, que en casa lees la biblia, que vas a cursos de teología, haces un seminario, para ellos ya es eso. Para ellos salir del domingo e intentar aplicar la biblia a tu vida ya es fanatismo. Pero cuando hablo de la gente que dice eres legalista, la gente que normalmente te llama legalista, religioso, fariseo, no son los del mundo. Son gente que se cataloga como cristianos. Y yo quiero hablar de esas personas a las que le dicen esto. Yo no voy a hablar en este vídeo con las personas que llaman a otros legalistas, fariseos, o religiosos, o fanáticos. Voy a hablar con aquellas personas a las que les dicen eso. Aquellas personas a las que normalmente otros les dicen eres muy legalista, eres muy religioso. Y este mensaje es dedicado a ellos y especialmente para intentar fortalecer su ánimo. Déjame contar varias cosas. La primera, legalismo es aquello que nosotros comprendemos. Es el hecho de pensar que si yo hago determinadas cosas y vivo de determinada manera me voy a ganar el favor de Dios. Nosotros consideramos legalismo al hecho de decir, si oro, bendición. Si hay uno, bendición. Si obedezco, bendición. Y pensar, si hago esto, el Señor me ve mejor que a los otros. Si hago esto, me gano el favor de Dios. Si hago esto, Dios me debe una. Si hago esto, Dios tiene que hacer esto por mí. Muchas veces el legalista es el que le dice al Señor. ¿Cómo me pasa esto si yo he vivido de esta manera? ¿Cómo me puede pasar esto si yo he vivido de esta forma? ¿Cómo puede ser que ese que ora menos, que va menos a la iglesia, que hace menos que yo, que vive menos en santidad? ¿Cómo puede ser que le vaya mejor en el trabajo que a mí? Que oro tanto, que ayuno tanto, que leo tanto la Biblia. Eso sí es legalismo. Legalismo es cuando hacemos todas las cosas para ganarnos el favor de Dios. Legalismo es cuando hacemos las cosas para ser vistos por los hombres, como los escribas y fariseos, que por dentro estaban muertos, pero les gustaba que los hombres vieran su falsa piedad. Legalismo es cuando la obediencia es motivada, o para ganarnos el favor de Dios, o para ser mejor vistos ante Dios, o para considerarnos mejores al resto. Por eso, el legalista, y este sí es legalista, es el que siempre suele mirar a otro hermano que no vive tan piadoso por encima del hombro. El que tiene esa actitud de arrogancia y de soberbia, porque él se jacta de sus buenas obras. Eso es legalismo. Así que si eres así, sí, debemos arrepentirnos, porque eso sí es legalismo. Eso es muy parecido a los escribas y fariseos, que Jesús decía, que hacéis todas las cosas para ser vistos por los hombres, que oráis alto en las plazas públicas, que cuando dais con esta, se lo contáis y tocáis trompeta para que lo sepa la otra, que hacéis todo para recibir el aplauso y la admiración de los hombres. En tal caso, sí es algo pecaminoso y peligroso. Pero yo quiero hablar de otro grupo. Quiero hablar de aquel grupo que le gusta consagrarse al Señor, pero no por eso, por amor a Dios y por luchar contra su carne. Y a ese grupo le vengo a decir la segunda cosa. Si lo que tú haces, lo haces para agradar a Dios y punto. Si lo que tú haces, lo haces en gratitud por el amor que Dios ha derramado sobre tu vida y punto. Si lo que tú haces, lo haces porque quieres vivir cada día más consagrado a Dios y punto. Sigue haciéndolo y no importa lo que diga la gente. Si quieres orar a las tres de la madrugada, levantarte una semana entera porque quieres hacer un propósito contigo mismo de levantarte una semana o un mes a orar a las cuatro y te llega el típico que te dice, pero ¿por qué hay que orar a las cuatro? No es necesario orar a las cuatro. Es lo mismo orar a las cuatro que orar a las diez. Tú lo miras y dices, lo sé, sé que es lo mismo y no te obligo a que lo hagas y no le digo a la gente que es peor por no hacerlo, pero yo quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque mira, porque a las cuatro batallo más con mi carne, porque a las cuatro le estoy diciendo a mi carne que quiere cama, que quiere descansar, que quiere estar tumbada. Le voy a decir, no, aquí la carne no manda. Es una disciplina espiritual que pongo contra mi propio cuerpo, no por ganarme el favor de Dios, no por parecer más santo, simplemente para que yo trate con mi vida espiritual algún problema. Ah, no, no, no. Pues ya está. Y si tú le dices a la gente, me gusta ir a todos los cultos. No hace falta ir a todos los cultos. Dios también está en mi casa. Ya, ya sé que para ti no hace falta. Pero la Biblia dice que no dejemos de congregar. La Biblia habla de lo bueno que es estar en comunión con los hermanos. Quiero tener más relación con mis pastores. Quiero tener más relación con mi iglesia local. A mí me fortalece. Yo te obligo a quedarte en casa. No, ¿verdad? Pues no me obligues a mí a irme a casa. Déjame ir a congregar porque a mí me gusta. Me encanta estar en la iglesia. Y si pusieran otro culto también iría. Y no lo hago por ganarme el favor de Dios. Y no voy allí pensando en el que se quedó en casa de yo vengo todos los días y ese no viene. Voy porque me agrada. Porque quiero estar con mis hermanos. Porque quiero disfrutar de las enseñanzas de mis pastores. Porque quiero estar en comunión con mi iglesia local. ¿Algún problema? ¿Verdad que no? Y si a alguien le dices, como yo, mira, yo prefiero no ir a la playa. ¿Por qué? Porque yo creo que hay mujeres semidesnudas. Hay mucha tentación a los ojos. Es muy peligroso. Es jugar mucho con los límites. Proverbios ya dice que el que pone, ¿quién va a poner fuego cerca del pecho y no se va a quemar? Entonces, vamos a reconocer algo. No somos ángeles. No somos cuerpos glorificados. Batallamos con la carne. Yo prefiero abstenerme. Uy, yo lo veo un poco legalista. ¿Por qué? ¿Acaso yo te prohíbo a ti ir? ¿Acaso yo te prohíbo a ti vivir de esa manera? ¿Acaso yo impongo lo mío sobre tu vida? ¿O te digo, yo creo que soy mejor que tú porque yo no voy? ¿O te digo, yo creo que soy mejor que tú porque me abstengo de ir a la playa? ¿Acaso yo te he dicho que me veo más santo que tú porque yo me quedo en casa y tú vas allí? ¿Acaso yo te he dicho que yo creo que cuando vas tú solo miras? ¿Por qué te molesta que yo me quede en casa? ¿Acaso es molesto para ti que yo quiera poner límites a mi vida? Ah, es que no lo hago porque tú lo veas o no lo veas necesario. Lo hago porque yo conozco mis debilidades, porque no me gusta jugar con los límites, porque no quiero arriesgar mi buena estado en mi vida espiritual con el Señor. ¿Algún problema? No, ¿verdad? Pues déjame. Entonces, es así, amados hermanos. Viene una hermana y te dice, yo prefiero usar solo falda. Ah, no seas legalista, pero ¿qué te molesta que la hermana quiera usar solo falda? Si la hermana juzga a otras, si la hermana se cree mejor que otras, si la hermana se cree superior a otras, hay un problema. Pero si la hermana, por voluntad propia, porque es una decisión de su corazón, de su propia conciencia, quiere usar solo falda, dejen a la hermana usar solo falda, déjenla tranquila. No importa lo que la gente te diga, si tu motivación es tu santidad, tu consagración, tu crecimiento espiritual, tu lucha con tu pecado, tu lucha con tu carne y que amas tanto, tanto, tanto al Señor y tanto, tanto, tanto su iglesia, que quieres estar todos los días con Él y con la iglesia, no les hagas caso. Te lo digo de corazón. Vas a ser mucho más feliz cuando ignores esas opiniones. Yo te lo he dicho, si tu motivación es ganarte el favor de Dios, si tu motivación es creerte mejor que otros, entonces sí hay pecado. Pero si no lo haces por eso y me dices, Juan Manuel, yo lo hago porque yo quiero darle más al Señor, porque yo quiero alejarme cuanto más de las tentaciones, porque yo no quiero jugar con los límites, porque ante la duda yo prefiero abstenerme de algo. Bien, bien por ti. Sigue adelante e ignora a los otros. Sigue adelante. Si tu motivación es la gloria de Dios, si tu motivación es la gratitud a Dios, si tu motivación es tu santificación personal, si tu motivación es tu propio temor a pecar, sigue adelante y no hagas caso a esa gente. Claro que no. Y ahí va la tercera cosa que te quiero decir. Y déjame ser honesto con esto. Las personas que te llaman legalista y religioso porque tú dices que horas de madrugada, porque tú dices que ayunas y te dicen, no es necesario ayunar. La Biblia dice que el verdadero ayuno es visitar al huérfano y a la viuda y hacer esto. Eso es un texto bíblico. Y decir que ayunar es eso, es sacar el texto de su contexto. El problema es que había gente que se abstenía de alimentos en el ayuno, aparentando una gran espiritualidad y luego no tenían amor al desamparado y amor al prójimo. Pero cuando Jesús le dice a sus discípulos, cuando ayunéis, lavaos la cara, no seáis como los hipócritas que llegan con una cara demacrada y van mostrando a todos que están ayunando. No, hacedlo para la intimidad vuestra, pero dice cuando ayunéis. Y te aseguro que ese texto, si lo estudias, no habla de cuando visitéis a la viuda, cuando visitéis al huérfano, porque ayunar es abstenerse de algún alimento, de líquido o de todo. Entonces, si tú te quieres hacer un ayuno, si tú quieres orar dos horas al día, si te quieres leer la Biblia dos horas al día, deja que hablen lo que quieran. ¿Acaso eso te aleja del Señor? ¿Acaso eso enfría tu fe o te mantiene firme y avivado en la fe? Hermano amado, ignora esos comentarios, ignora esos comentarios. Y ahora te voy a hacer una pregunta. Las personas que usualmente te llaman religioso y legalista, ¿te da la sensación de que caminan con Dios todo el día? ¿Te da la sensación de que son hombres y mujeres de oración? ¿Te da la sensación de que son personas consagradas a Dios? ¿Te da la sensación de que son personas muy piadosas? Y tú dices, mira, es un ejemplo de piedad y consagración al Señor. No, porque usualmente, no digo siempre, usualmente esos comentarios vienen de personas con una vida espiritual súper relajada, una vida espiritual que tontea con el mundo. Y recuerden que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vida espiritual pobre en oración, una vida espiritual que casi no congregan, algunos ni iglesia tienen, algunos casi ni en la Biblia. Y son personas que han estudiado cuatro doctrinas que hablan de la gracia de Dios y han tan han interpretado tan pésimamente la gracia de Dios que creen que ahora es dormir en una maca a la sopa boba. Mira, y esto es el último recado y lo hago sobre todo para el grupito más reformado. Si tanto les gustan los puritanos, si tanto le gusta Spurgeon, si tanto les gusta Jonathan Edwards y los avivamientos y el gran despertar, si tanto les gusta esta gente, ¿por qué no oran cuánto ellos oraban? ¿Cuánto oraba esa gente? Diez minutitos al día. Miren, la mayoría de los nuevos reformados estudian a los puritanos, pero ni hacen el culto familiar que hacían los puritanos, ni le dan el día al Señor que le daban los puritanos, ni tienen su vida de oración que tenían los puritanos. ¿Saben qué les gusta? Los libros, la teología, pero la vida de los puritanos no. Vamos a leer a Spurgeon, pero no vamos a orar tanto como Spurgeon. Vamos a predicar poquito. Oh, Juan Manuel, esta semana tengo dos sermones, pero tú no estudias tanto a Spurgeon. Sí, qué grande Spurgeon, mi predicador preferido. ¿Cuánto predicaba Spurgeon por el amor del Señor? ¿Cuánto oraba Spurgeon? ¿Sabes qué es el problema? Que queremos su teología, pero no queremos su vida. Entonces, tampoco has entendido ni la gracia de Dios, ni siquiera algunos han entendido lo que es un verdadero ministerio separado para el servicio a Dios y su pueblo. Así que este vídeo es especialmente para aquellos que los atacan de legalistas, que los atacan de religiosos, que los atacan de fanáticos. Déjame decirte, no les hagas caso, no les hagas caso. Si tu motivación es ganarte el favor de Dios, creerte superior a otros, ensoberbecerte y decir yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquel, sí, arrepiéntete. Pero si tu motivación es gratitud a Dios, amor a Dios, querer crecer en santidad, consagrarte a Dios, separarte para Dios, buscar más a Dios, pasar más tiempo con el pueblo de Dios, sigue adelante e ignora los comentarios. Nada que te acerque más a Dios, que te haga estar más firme en Dios, que te pase, te haga estar más tiempo con el pueblo de Dios, que te haga estar más tiempo en oración, que te haga estar más tiempo con la palabra. Nada de eso puede ser malo. Nada de eso puede ser malo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Tú toma tu decisión. Pero yo te doy un consejo. Ten tu conciencia tranquila delante de Dios. Ignora los comentarios de personas que no son comentarios que te vayan a avivar en tu fe. ¿Acaso esos comentarios te van a hacer más piadoso? ¿Acaso esos comentarios te van a ayudar más contra tu carácter, tu pecado y tu carne? ¿Acaso esos comentarios te van a acercar más al Señor? ¿Verdad que no? Pues ignóralos y haz todo lo que esté en tu mano para estar cada día más cerca de Dios. La gracia no significa que nosotros ya no somos responsables de nuestra vida espiritual y quien haya enseñado eso debería estudiar mejor las escrituras. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Recuerden que los amamos en el Señor.